Me siento fatal cuando estoy solo. Pienso que los demás disfrutan de sus vidas mientras que yo soy un fracasado. Pero al mismo tiempo, no estoy mal. La vida me ha llevado a estar así. Y por primera vez estoy empezando a pensar en mí sin tener que compararme con nadie. Si quisiera que mi día a día fuera distinto, lo haría. Pero no estoy cambiando esto. Entonces, ¿por qué me siento mal? O mejor dicho, ¿por qué pre-supongo que si me siento mal es porque lo estoy haciendo mal? ¿Por qué pre-juzgo que mi vida es como yo me la imagino y no como está siendo? Posiblemente, ahí hay unos presupuestos con los que me identifico emocionalmente, ante los cuales todo se interpreta en términos de culpabilidad, fracaso y abandono. Analizar estos presupuestos no tiene ninguna utilidad. No me sirve de nada, porque no está al servicio del ego. Está al servicio de la verdad. Y cuando estoy en contacto con la verdad, yo también soy de verdad. Bienvenida al mundo de la psicología. Música Música Gracias por ver el video